Bienvenidos, bienvenidos y hoy nos encontramos en Chorrillo porque vamos a subir el Morro Solar. Comenzando desde la entrada del Morro Solar, vamos a estar bordeando todo el mar, entrando por la casa del Frailer. Vamos a estar haciendo el recorrido en caminata, apreciando el paisaje y disfrutando de la naturaleza. Como pueden ver, vamos a ver el mar muy de cerca, muchas veces va a golpear muy cerca de las piedras, donde vamos a disfrutar esa sensación. Llegaremos a una playa completamente aislada, virgen, donde vamos a subir hasta 360 metros de altura. De allí vamos a comenzar nuestro descenso, pasaremos por el Cristo y regresaremos hasta nuestro punto de inicio. Aquí comenzamos nuestra caminata, vamos por la parte superior del Club Regatas y vamos a comenzar a ver el mar. Como referencia tenemos la Casa del Fraile, lugar donde un fraile hace su salto y es un restaurante muy emblemático hoy en día. Acá tenemos el malecón de la herradura, donde están todos estos restaurantes de muy buena calidad. Finalizar el malecón a la derecha, donde es el aviso de propiedad privada, vamos a comenzar a caminar y nos adentramos al borde del mar del Morro Solar. Así que no queda nada sino disfrutar de este bello paisaje. ¡Gracias! 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 Y 3.5 kilómetros, si pueden ver la ciudad está por allí atrás bastante bien, pero lo más importante es que el agua acá ya es cristalina y completamente virgen. Mi La playa colorada 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 La playa colorada